Marlevis Esada es la madre de Cintia Esada Rojas, la joven que junto a su pareja Jordan Castellano Castillo fallecieron en el trágico accidente de este autobús ocurrido en Nicaragua, en el que también murieron 16 venezolanos más. La hija de la pareja, una niña de 3 años, sobrevivió al hecho. La abuela de la menor en Colombia pasa un verdadero drama por la suerte de la pequeña. La pareja y su pequeña hija, según sus familiares, habían emprendido la travesía el pasado domingo 24 de julio con destino a Estados Unidos, pasando por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. Pero la muerte los sorprendió intentando conseguir el sueño americano. Su sueño era darle un mejor futuro a la niña y ellos también, porque supuestamente mi hija también parece que estaba embarazada. Muy duro y difícil, muy duro, hijo. Por su parte, los familiares de Jordan Castellanos, que viven en Venezuela, dicen que el joven de 29 años tenía más de 5 años viviendo en Panamá y que decidió emigrar a Estados Unidos porque le habían ofrecido un mejor empleo. Yo no me esperé nunca poder ver a mi hijo en esas condiciones, ni que yo tuviera que traer a mi hijo en la caja. En medio de la tristeza que hoy los embarga, los familiares del joven recuerdan que tenían la esperanza de que sus seres queridos hubieran sobrevivido al accidente. Mi mamá recibe una llamada y en ese momento es cuando le dicen a ella que ocurrió el accidente en Nicaragua y que entre los fallecidos estaban mi hermano Jordan y mi cuñada Cintia.